No habíamos equivocado en una vez, pero habíamos hecho un buen primer tiempo, no lo habíamos podido meter, habíamos tenido una opción y ellos en la primera que tuvieron, en el segundo tiempo había que seguir a buscarlo, obviamente que cuando estaba de 3 a 0 estaba muy difícil, pero bueno, quedamos con línea de 3 y seguimos igual, yo les decía que jueguen, que jueguen, porque era el camino, bueno, por suerte se nos dio, pudimos dar la vuelta, pero creo que los chicos han hecho un partidazo, han demostrado el temple que tienen para estos partidos, así que muy contentos, porque no es fácil dar vuelta un partido 3 a 0 y ellos pudieron, así que felicitaciones para ellos y bueno, creo que fue un partidazo y para la gente que vino a verlo, también emocionante el partido. A ver, digo, ¿cómo hicieron los chicos para mantener la karma, saber que se podía, que faltaba mucho tiempo estando 3 a 0 abajo? Bueno, eso fue lo importante, mantener la karma e ir en busca del partido. Bueno, por eso te digo, eso es lo que yo traté de decir en el vestuario, que no se enloquezcan, que jueguen, ponerle la pelota al piso, que no la tiremos, que intentemos, porque el camino era jugando, nada más. Bueno, y cuando pudimos jugar aparecieron los goles y creo que aparecieron algunos chicos que por ahí estaban un poquito bajo rendimiento en el primer tiempo, bueno, y también la cuotita de suerte que hay que tener, no es cierto, para estos partidos, pero bueno, yo creo que dimos vuelta un partidazo y bueno, y ahora estamos físicamente, algunos chicos quedaron un poco golpeados, pero bueno, tenemos tiempo para trabajar para la semana que viene, ¿no? Si uno planificaba o imaginaba un partido, se imaginaba un partido mucho más cerrado, un partido más ajustado, sin embargo, 7 goles. Sí, sí, no, no, ante el partido, yo jamás esperaba un partido 1 a 0, 2 a 0, 2 a 1, pero no con 7 goles, pero bueno, son dos equipos que juegan, que intentan, así que bueno, se dan esta clase de partido y los chicos van para adelante, entonces a veces cometemos los errores de que no hagan un gol, pero bueno, es importante que ellos pudieron salir, pudieron salir adelante, y como vos dijiste, con juego, lo ganamos con juego y con mucho juego futbolístico, que es lo que hay que tener en estos partidos, ¿no? Facundo, bueno, una noche inolvidable, pudiste marcar dos veces, un partido que en principio estaba muy difícil cuando se ponen 3 a 0 abajo. Nada, decía, me toca entrar ahí cerca del primer tiempo, una lástima lo que le pasó a mi amigo, le mando un saludo a Aki, se hizo muy mal, espero que se recupere pronto. Nada, un partido, sí, se nos dio vuelta 3 a 0 y bueno, no sé de dónde está aquí, pero bueno, lo pudimos dar vuelta y una alegría inmenza. Termina el primer tiempo 1 a 0 abajo, a los 2, 5 minutos del segundo tiempo, 3 a 0 abajo. Ya pensaban que era muy difícil, pero sin embargo, lo dieron vuelta, lo empataron y lo terminan ganando. Sí, sí, como te dije, se nos pusieron 3 a 0 y estaba todo mal y bueno, hicimos un partido increíble, los chicos no pararon de correr, somos un equipo unido, nos queremos todos, nos defendemos por malos dentro de la cancha y bueno, gracias a Dios pudimos dar vuelta. Los goles, ¿cuál fue el mejor? ¿El segundo? Nada, el segundo, el segundo, nunca más lo hago. ¿La querías meter ahí o salió ahí? Nada, nada, te pedo, salió, nunca más la pongo ahí. Bueno, felicitaciones. Gracias, gracias, muchas gracias, un beso grande.